Los directos de por la noche para hacer los de mañana Horario que me viene mejor Y es mil veces más cómodo la verdad Porque te levantas, te tomas un café y empiezas directo Terminas a la 1, empiezas a las 3 y te vuelves a ir a las 6 Donde antes con el horario nocturno hacía 4 o 5 horas Ahora vuelvo a hacer mis 6 y a veces un poco más de hecho Porque como por la mañana madrugo muchas veces Hay veces que me levanto a las 7 y entonces a las 8 y algo empiezo Ahí se hacen 4 o 5 horas por la mañana fácilmente Sí, no te preocupes Venga Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí ya está! ¡Vamos a dormir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Está muy bien. ¿Qué pasa? 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 Vale, lo que vamos a hacer sí o sí es ¿Qué pasa? 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 Vale ¿Será lo mejor? Y el sueldo era de... A los máximos posibles. Y rompibilidad, protección, protección, rompibilidad y protección. Y... Oye... Vaya, brother. Vaya, brother. Dos... Tres... 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 Tres...